Los seis cantones de la zona sur y el resto a nivel nacional iniciarán la campaña electoral para las elecciones municipales 2020 el 2 de octubre de 2019. El cronograma fue aprobado por el Tribunal Supremo de Elecciones en sesión ordinaria el 4 de diciembre de 2018. Veamos fechas importantes. El 1 de febrero de 2019 será el último día para la presentación ante el registro electoral de solicitudes de inscripción de partidos políticos que pretendan participar en las elecciones municipales. El 2 de octubre de 2019 será la convocatoria a elecciones municipales e inscripción de candidaturas. El 18 de octubre de 2019 vence el plazo para la inscripción de candidaturas. El 2 de febrero de 2020 serán las elecciones municipales. El 1 de mayo de 2020 será la toma de posesión de las nuevas autoridades electas. El 2 de febrero de 2020 el país vivirá una fiesta democrática para elegir a más de 6 mil autoridades locales entre alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales, intendentes y viceintendentes.